Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quiero enseñaros a hacer una sencilla balanza hidrostática con la que vamos a poder determinar la densidad de objetos, como por ejemplo, esta tuerca de acero inoxidable. Los componentes que vamos a necesitar para hacer nuestra balanza hidrostática son muy sencillos. En primer lugar necesitamos una balanza. Esta tiene una precisión de 0,01 gramos y se pueden adquirir muy fácilmente en cualquier tienda de chinos. También necesitamos una pequeña lámina de cartón, unas arandelas, aunque podéis utilizar otro tipo de objeto, como por ejemplo gomas de borrar para hacer el soporte, un pequeño recipiente de plástico, esta pequeña estructura de aluminio que he creado a partir de una lata. Y por último necesitamos agua destilada y en este caso desionizada. Lo meten en las droguerías y se utiliza, por ejemplo, para las planchas. Agua destilada y desionizada. Es importante que sea destilada. Bien, lo primero que vamos a hacer para montar la balanza hidrostática es colocar la balanza en esta posición. A continuación colocaremos un pequeño montoncito de arandelas que quede por encima de la superficie de la balanza y al otro extremo otro. Tienen que estar a la misma altura y a su vez por encima del plato de la balanza. Y aquí colocaríamos el cartón. Como veis, el cartón no toca al plato de la balanza. Es muy importante. ¿Por qué hemos hecho esto? Para luego soportar aquí nuestro pequeño recipiente de plástico lleno de agua y hacer la medida del peso. Del peso de un objeto dentro del agua. Ahora lo vamos a ver. Y por último, esta pequeña estructura la vamos a colocar aquí. Fijaros bien en el detalle. El soporte se apoya en el plato, pero no toca en ningún momento al cartón ni al recipiente de plástico. También necesitamos una pequeña varilla o alambre, como en este caso es un alambre de cobre, de los cables que tenemos que soportar aquí arriba. Y luego, hilo de nylon, del que se utiliza para pescar. Necesitaremos muy poco, ¿vale? O sea, cortamos un trozo. Bien, pues ya tenemos aquí montada la balanza hidrostática, ¿vale? Como tal. Como veis, consta de componentes muy sencillos. Y a continuación os voy a enseñar a utilizarla para poder hacer medidas de la densidad de objetos. Como por ejemplo, la tuerca de metal que os enseñé antes. Vamos a tener primero que hacer un pequeño lazo con el hilo alrededor de la tuerca. Y ahora os contaré para qué. Tiene que quedar de forma que al colgar esto de la varilla quede dentro del recipiente, como vemos ahí, ¿vale? Pues una vez que tenemos el hilo de nylon sujeto a la tuerca, ya tenemos todos los materiales necesarios para hacer el cálculo de la densidad o peso específico de esta tuerca. Que vamos a ver a continuación cómo lo haríamos. En primer lugar, sabemos que la densidad, que la voy a representar por la letra delta, es igual a la masa partido el volumen del objeto. El volumen que ocupa el objeto. Nosotros la masa la podemos averiguar muy fácilmente pesando la tuerca en la balanza. Y de esa manera obtendríamos, pues sencillamente, el peso en el aire del objeto. ¿Pero cómo calculamos el volumen? Pues aquí entra el principio de Arquímedes. Que nos dice que todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical y hacia arriba, igual al peso del líquido desalojado. Bien, si analizamos esta definición que os acabo de dar del principio de Arquímedes, con cuidado, vemos que todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje. Un empuje vertical y hacia arriba. Vamos a dibujarlo para que quede más claro. Tenemos un recipiente. Imaginemos que es un vaso. Y dentro del recipiente colocamos un objeto. En este caso, el cuadrado, pero no nos da igual. Este vaso lo llenamos de agua. ¿Vale? Completamente lleno de agua. En este caso va a ser agua destilada. Hay que tenerlo en cuenta. Y el principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje. ¿Vale? Un empuje vertical y hacia arriba. Si este es el centro de gravedad del objeto, el líquido, le da un empuje que vamos a denominar E. E de empuje. ¿Vale? Y luego tenemos que tener en cuenta la fuerza de la gravedad, que estará actuando por arriba. Que la fuerza de la gravedad será igual al peso del objeto. ¿Vale? Pero en este caso, nosotros tenemos un peso, digamos, el peso en el agua. Y que el peso en el agua va a ser igual al peso que va a tener este objeto en el agua, va a ser igual al peso que tiene en el aire, menos la fuerza que le contrarresta, que es el empuje. Menos el empuje. Entonces ya tenemos aquí una relación fundamental. Sabemos que el peso que va a tener este objeto en el agua, es igual al peso que tiene en el aire, menos el empuje que sufre por el principio de Arquímedes. Y ahora decimos, todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje. El empuje vertical y hacia arriba, igual al peso del líquido de esa hoja. Es decir, si despejamos de esta ecuación, el empuje es igual al peso del objeto en el aire, menos el peso en el agua. Y este empuje, por definición, es igual al peso del líquido desalojado. Pero el líquido desalojado es agua. Agua destilada que estamos utilizando. Y nosotros sabemos, o sea, que esto es un peso, esto es en gramos, que la densidad del agua es igual a un gramo por centímetro cúbico o mililitro. Entonces, si nosotros tenemos el peso del líquido desalojado con la densidad del agua, o sea, dividiéndolo entre la densidad del agua, vamos a obtener el volumen del líquido desalojado. Y ese volumen del líquido desalojado va a ser igual al volumen del objeto que nosotros tenemos sumergido en el agua. Este es el principio por el cual podemos determinar densidades con la balanza hidrostática. Es decir, que nosotros hemos evaluado el empuje como el peso del agua desalojada. Y esto es en gramos. Si nosotros lo dividimos por la densidad del agua, que es un gramo por mililitro, gramo por gramo se nos va y nos queda el volumen del objeto sumergido en agua. Como en mililitros. Por lo tanto, habíamos dicho que la densidad del objeto será igual a la masa, que es el peso en el aire, partido del volumen. Y hemos llegado a la conclusión, a través de este estudio, de que el volumen del objeto sumergido en agua es igual al empuje. Y que a su vez, el empuje es igual al peso del líquido desalojado y el empuje equivale al peso del aire menos el peso del agua. Por lo tanto, volviendo a la relación que teníamos aquí arriba, el volumen del objeto va a ser igual al peso del aire menos el peso del objeto sumergido en agua, en H2O. ¿Vale? Tenemos que tener precaución con una cosa. Y es que hemos simplificado aquí en que la densidad del agua es constante y es igual a un gramo partido por centímetro cúbico o por mililitro. Pero eso en la realidad no es así. A continuación, os voy a enseñar una tabla donde se muestra cómo varía la densidad del agua. ¿Vale? ¿Veis? Tensidad del agua líquida entre 0 y 100 grados. Es decir, la densidad del agua varía con la temperatura. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer esa corrección. Tenemos que mirar a la temperatura ambiente que nos encontramos y en función de esa temperatura nos va a decir la densidad del agua. En este caso nos la indica en kilogramos por metro cúbico. Si lo queremos pasar a gramos por mililitro, es tan sencillo como dividir esta cantidad entre mil. Y obtendríamos, por ejemplo, para el agua a 16 grados, que veis aquí que es 999,03 kilogramos metro cúbico, sería 0,999,33 gramos mililitro. ¿Vale? Como veis, aproximadamente es 1, pero no es 1, como hemos puesto aquí siempre, ¿vale? Sino que va a depender de la temperatura y tenemos que hacer la corrección con esta tabla. Bueno, una vez que hemos expuesto la teoría de la balanza hidrostática, vamos a ver cómo se hace la medición de la densidad de esta tuerca de acero inoxidable, recordemos, en nuestra balanza hidrostática. Para ello, vamos a operar de la siguiente manera. Bueno, ya sabemos que lo que tenemos que hacer es medir el peso en el aire y luego tenemos que hacer el objeto sumergido en agua. Bien, vamos a ver de forma práctica cómo haríamos la medida de la densidad de la tuerca de acero inoxidable. Para ello, lo primero que hacemos es encender la balanza. Bien, ahí ya la tenemos a cero. A continuación, coloco la varilla. Y para no tener en cuenta el peso de la varilla, lo que hago es, taro, se pone a cero y ahora ya podemos medir simplemente el peso de la tuerca. ¿Vale? El hilo de nylon va a ser despreciado. Entonces, yo colocaría aquí. Y aquí ya tenemos que el peso en el aire ¿Vale? Sería igual a 4,54 gramos. Perfecto. Y ahora vamos a hacer el peso en el agua. Y para hacer el peso en el agua, lo que hago es relleno el recipiente con agua destilada. Fijaros en el indicador de la balanza, cómo va reduciendo el peso a medida que el agua llega a la tuerca. Fijaros. Y aquí es donde se ve que el agua ha realizado un empuje sobre la masa de la tuerca, ¿vale? Por lo que ha disminuido su peso. Y lo ha disminuido en una cantidad que si tenemos aquí 4,54 menos 3,96 y esto también lo tenemos en gramos. Pero como sabemos que la densidad del agua es 1, sabemos que estos gramos también son mililitros. Por lo tanto, 4,54 gramos partido. La diferencia, lo que dé esto, la diferencia que da esto es 0,58 mililitros. Es decir, 0,58 mililitros es el volumen que ocupa la tuerca, ¿vale? 0,58 mililitros. Y ya si hacemos la división de 4,54 entre 0,58 nos da una densidad de 7,83 gramos mililitros. Esa sería la densidad de nuestra tuerca, ¿vale? Bueno, pues así es como se utilizaría la balanza hidrostática, que es muy antigua como tal. Es muy útil para saber la densidad de objetos y por lo tanto nos permite conocer una característica muy importante, una característica física como es la densidad de determinados objetos. Os voy a enseñar cómo utilizar esta balanza para leer la pureza del oro de diferentes joyas. Por ejemplo, anillos, pulseras, etc. Porque si sabemos la densidad del oro, podemos saber qué contenido en oro tiene de forma opresiva y por tanto podemos saber los quilates que tiene. Y eso os lo voy a enseñar en un próximo vídeo. De momento, esto es todo. Espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!